Hola, ¿cómo están amigos? Soy Edober Cárdenas de Matemática Empírica. Continuando con el temario del álgebra, vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con la reducción de términos, semejante regla de suma y resta. Ya entramos a la parte, digamos, exploratoria, la parte introductoria con respecto a la álgebra, donde se habló de lo que son las expresiones, expresiones matemáticas, expresiones algebraicas, términos algebraicos, monomios, toda esa parte fundamental de lo que conlleva el álgebra. Ahora vamos a empezar a hacer trabajos básicos sobre lo que tiene que ver con el tema de los monomios. Bueno, vamos a hacer lo que es la reducción de términos semejantes, regla de suma y resta. En esta parte de los términos semejantes van a estar incluidos nuestros monomios. Queremos, pues, trabajar este ejercicio para entender el concepto. Yo di unos videos donde los invito a que los vean. Son dos videos un poco, pues, larguitos, pero los explico al detalle. La diferencia entre la interpretación algebraica y la interpretación arimética. Les muestro cómo la variable puede representar una cantidad que puede ir cambiando con el tiempo. Decía que yo puedo hacer este dibujo, vamos a hacer una operación, que tengamos esto. Digamos, tengo yo aquí tres frutas, voy a tomar naranjas. Y a esas tres naranjas, pues, le vamos a sumar, vamos a colocar con otro color. A esas tres naranjas le voy a sumar, pues, cuatro naranjas. Decía en la parte introductoria que tenemos esto. Cuando nos piden, hay que aclarar varias cosas con la reducción de términos semejantes. La reducción de términos semejantes se puede dar en un polinomio, o en una expresión algebraica. La expresión algebraica está compuesta por varios términos que pueden ver acá. En este caso, yo utilicé símbolos, que son las naranjas. Y les decía que uno puede interpretar que si tiene tres naranjas, cuatro naranjas y cinco naranjas. Hay una cosa que ahora lo debo aclarar. Para el álgebra, esto no quiere decir tres naranjas en realidad. Era una forma de expresarlo para poder entender el contexto cuando hice la diferencia entre álgebra y arimética. Para el álgebra, esto es tres por naranja. O sea, tres por lo que equivalga a la naranja. Esto no se sabe si la cantidad de jugo que produce una naranja, el precio de la naranja, las cantidades en una zona de naranjas, no quiere decir que sea tres naranjas en sí. Puede ser donde la naranja simbolice uno solo. Podría ser eso. Entonces, la naranja, como tal es naranja, representa tres por naranja, que sería tres. Tres naranjas. Es como quiero aclarar esa parte. Entonces, cuando nosotros tenemos el tres con la naranjita, que tenemos un monomio, que también viene a ser un término, y resulta que a veces los polinomios o las expresiones algebraicas nos las presentan así. Hay que hacer una diferenciación entre el tema de suma y resta en el álgebra de Valdor y álgebras subsiguientes. Entonces, se trata de decir de que se dan reglas para reducir términos semejantes en una expresión de este tipo. Pero, pues, en la, digamos así, entre mi diferenciación que hago, cuando hablo también en unos videos que voy a dejar el enlace que se llama polinomios ariméticos, yo pienso que esto se podría interpretar como una forma de suma pura. ¿Por qué? Porque es que resulta y pasa que cuando nosotros tenemos términos con igual signo, se suman. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo tres naranjas más cuatro naranjas más cinco naranjas, pues, ¿cuánto vamos a obtener? Pues, tres más cuatro más cinco. La interpretación real es que hacemos una operación de tres más cuatro más cinco. ¿Qué? Naranjas. Lo que nos simbolicen las naranjas. Y esto de tres más cuatro más cinco, pues, solo es hacer la suma y tendremos tres más cuatro, siete. Siete más cinco, doce. O sea, que términos semejantes, pues, se pueden sumar. Tres más cuatro, siete más cinco, pues, decíamos que doce. Y tendremos doce naranjas. Repito, esto se interpreta es doce por naranja. Si la naranja como tal solo representa la existencia de naranjas, serían doce naranjas, pero puede representar otra cosa. Por eso se llama variable. ¿A qué va todo esto? Pues, que la reducción de términos semejantes la explico con este dibujito, porque nosotros podemos tener una situación donde, en vez de nuestra naranja, pueden tener unas letras. Y pueden ser cualquiera. Digamos que aquí tenemos tres A, B, C. Y aquí tenemos también cuatro A, B, C. Y adicionalmente tenemos cinco A, B, C. La reducción de términos semejantes, ¿qué viene siendo en realidad en el álgebra? Veamos que cuando explicaba que yo puedo agrupar o reducir a un solo valor todas estas naranjas, porque son naranjas, no hay aguacates, papayas o otra fruta, es mi forma de explicarles a ustedes qué son términos semejantes. Como ven, todas son naranjas, es decir, tienen la misma simbología. En álgebra, no importa qué letras me escriban acá. Lo importante es que cuando yo tengo un polinomio que yo llamo puro, o sea, sin signos adicionales de suma y resta entre paréntesis, o sea, no hay operaciones de multiplicación, sino están uno después del otro, cada uno con su signo a la izquierda. Recordemos que este tiene un signo que es más. Que eso lo expliqué en la parte de monomios. Todos tienen su signo a la izquierda. Este es más 3, más 4 y más 5. ¿Cuál es la característica de que sean semejantes? Lo que indica la naranja es que tiene que ser de la misma fruta. Y lo que indicaría en álgebra es que tienen que ser de las mismas letras y adicionalmente con el mismo exponente. Por lo cual, estos tres términos son semejantes. Tienen las mismas letras A, B y C. Si en el dado caso, por acá hubiera una B al cuadrado, tendrían que todos tener la B al cuadrado. Y así podríamos hacer el ejercicio. Entonces, para que yo pueda reducir en un término algebraico, en un polinomio, pueda reducir sus términos, en una expresión algebraica o en un polinomio, pueda reducir sus términos algebraicos o sus monomios, pues tienen que tener las mismas letras y los mismos exponentes. Por lo tanto, aquí yo puedo suponer que esto equivale a las naranjas. 3 A, B al cuadrado C, más 4 A, B al cuadrado C, más 5 A al cuadrado B, B al cuadrado C, pues será lo mismo. 3, 4 y 5. Y lo que hacemos es, como tienen el mismo signo, pues sumarlas. 3 más 4, 7, más 5, 12. 4, A, B a la 12. ¿Cuánto nos queda? Pues 12, A, B a la 12. De forma idéntica a lo que sucedió con nuestro ejemplo de las frutas. Cabe resaltar que aquí se habla de la situación de suma y resta, ¿no? Pero realmente esto va dirigido solo a la adición. Vamos a ver por qué. Resulta que ahora vamos a cambiar la interpretación de lo que estamos haciendo. Imaginémonos que nuestro ejercicio ahora, en vez de tener así, vamos a suponer que para nosotros, en mis videos de polinomios aritméticos, yo digo que, o sea, yo pienso que el signo de cada término, número, es una propiedad de él. Y el signo positivo nos indica una propiedad y el signo negativo lo contrario a ello. Voy a suponer que voy a escribir lo siguiente. menos menos 3, idéntico a lo que está acá. Pero en vez de colocar naranjas, en este caso voy a simbolizar pescaditos. ¿Qué quiere decir ese menos 3? Mi interpretación es que tengo un estanque y cuando entran es positivo, o sea, entran tres peces y cuando es negativo es que salen. Entonces lo que nos están diciendo es que en un estanque salen tres pescaditos. Vamos a hacerle su aletica acá y la aletica acá y que adicionalmente luego salen cuatro peces y que luego vuelven y salen otros cinco peces. Entonces, aquí vamos a ver qué sucede. La interpretación lógica, repito, es que se puede identificar que menos 3 quiere decir que menos tres peces han salido del estanque, o sea, que se sacan tres peces del estanque, se van para otro lado, luego se van cuatro peces a otro lado y luego se van otros cinco. Han migrado a un sitio mejor, digamos que se fueron de ese estanque a otro río, otro lago, otro sitio. Entonces, notemos que aquí tenemos menos 3, menos 4 y menos 5. Todos son semejantes porque nos están hablando de peces que se van. Entonces, podemos también agruparlos, como se hizo con el término del signo más acá, con los que estaban con más. Entonces, yo voy a colocar mi 3, mi 4 y mi 5 y representan nuestros peces que sean entrando o saliendo, que como todos son negativos, pues nos indica que los pececitos están saliendo del estanque. Y si hacemos esta operación, ¿qué diferencia tiene con esto? Pues si se van 3 y se van 4 y se van 5, pues todos están yendo. Tengo que agruparlos en el mismo sentido. Es decir, que los voy a adicionar, a sumar entre ellos. 3 más 4, 7, más 5 da 12. Es decir, que es un 12. Bueno, este paréntesis ya no iría ahí porque no tiene razón de ser. Entonces, tendríamos 12 referente a peces. Pero, ¿qué acción están haciendo mis peces? Pues están saliendo del estanque. Es decir, menos 12. Vemos que se han agrupado. Entonces, ¿qué ha sucedido ahí? Pues que, a diferencia, o con la diferencia no, no hay diferencia. Cuando yo tengo un polinomio donde no hay signos de multiplicación ni paréntesis que indiquen multiplicación, que yo llamo un polinomio puro, donde solo están entre sí los términos seguidos con sus signos más y menos, cuando tienen el mismo signo, nótese, que todos se suman entre sí. Entonces, se suman y se deja el mismo signo. Esto quedó más 12. Lo mismo pasó acá. Todos son negativos, se suman y queda con el signo negativo. ¿Cómo puedo interpretarlo de la parte de allá? Pues me puedo imaginar una situación, por decir algo, que en vez de tener menos 3, pues puede sucederme en álgebra esto. Ya mis peces se sustituyen por una variable, la que yo quiera. No voy a inventar que x al cuadrado y y, por decir algo. Que tengo la operación menos 4x al cuadrado y menos 5x al cuadrado y. ¿Y qué me genera eso? Pues la misma situación de arriba. Cuando tengo términos semejantes agrupados dentro de un polinomio o una expresión algebraica, y veo que tienen la misma letra, que aquí en este caso serían los peces, cuando nos hablan de peces saliendo, todos son similares, son semejantes. Entonces, aquí son semejantes porque todas tienen x al cuadrado y todas tienen y. Por lo tanto, se pueden agrupar entre sí y sucede lo mismo que los peces. Se agrupan y siguen siendo x al cuadrado y. ¿Por qué aclaro eso? Porque aquí, al agruparlos, no me van a dar peces al cuadrado, peces a la no sé qué. Lo mismo pasa con las letras. Se está hablando de lo mismo, lo que se hace es agrupar y las letras siguen iguales. No se debe confundir con operaciones de multiplicación, donde los exponentes de las letras se modifican. Sigue la misma especie. Peces, peces y peces da peces. x al cuadrado, y al cuadrado, x al cuadrado, y al cuadrado, y x al cuadrado, y al cuadrado. Entre todas ellas sigue dando x al cuadrado, y al cuadrado. Se hace la operación 3 más 4, 7 y 5, 12. Como son del mismo signo, sigue negativo y nos da x al cuadrado, y negativo. Y esa es la forma de que yo quiero que relacionen cuando tenemos las reglas de suma y resta, pero que tienen el mismo signo. Entonces, poseen el mismo signo, lo que hace es que si todos los términos tienen el mismo signo, pues se agrupan entre ellos, y como sé que los agrupo, pues que deben tener las mismas letras con el mismo exponente. Si todos son positivos, la respuesta dará positiva. Si todos son negativos y tienen las mismas letras, pues la respuesta será negativa. Y ese es mi primer ejercicio introductorio a este bonito tema de reducción de términos semejantes. Esto también deja una connotación antes de irme. Cuando ustedes tengan un polinomio, como este, o cualquier polinomio, y vean términos semejantes, intenten siempre reducirlos entre ellos. Puede que haya términos de otra especie, pero entre menos información se tenga, mejor. Entonces siempre hay que intentar reducir, y para eso se enseña esto. Cuídense mucho, nos vemos pronto, y gracias.